Adelante. Me pidió que viniera a su oficina, jefe. ¿Qué es lo que ves aquí? Veo a toda la mafia de Celal. De todo, solo hay un hombre que me importa, Mert. Cuando veo todas las fotografías, solo veo a Celal. Aquí está todo sobre Celal. Memorízalo. Sí, jefe, así será. Llamada entrante. Llamada perdida. Ah, ahí estás. ¿Acaso te dio una nueva tarea el jefe? Así es. Ay, es una chica hermosa, ¿no crees? Hasta podría ser una reina de belleza, pero... Ella trabaja para la mafia. Solo imagina lo que voy a decirte. Sube al escenario con un bikini y... Y habla sobre la paz mundial y todas esas cosas sin sentido, pero no me importaría, le daría un diez. No lo escuches, Mert. Esa chica es peligrosa. La he visto como dos veces. Es tan segura de sí, como si ella hubiera creado el universo. Pienso que deben darle una buena lección. Alguien se la dará, no te preocupes. Cuidado con ella, el padre y la hija son unos maníacos. He visto a muchos maníacos. Aún no me he encontrado a uno de ellos. Bueno, ya me voy. Nos vemos. Tú eres... mi única esperanza. ¿Lo sabes, Mert? Claro que sí, papá. Algún día... dejarás de ser policía, ¿entiendes? Te encargarás de los negocios. Y veré mi gran creación. Con demasiada alegría, hijo. Papá. Hijo, aquí tienes. Lo acabo de adquirir. Esta será la mejor forma de comunicarnos. Pero cada dos días romperás las memorias y las vas a tirar. Sí, está bien. Por cierto, revisé el archivo de Zarp. ¿Y? Y su historia es cierta. Y conocí a su madre. ¿Y? Y no hay ningún problema con Zarp. Pero aún así tengo que preguntar. Es un policía fracasado. No lo necesitas. No lo digas. No lo digas. Hay una gran joya en su interior. Puedo sentir eso, Mert. El hombre con una joya apuntó a su jefe en la cabeza. ¿Qué uso tiene un perro que ladra a su dueño? Espera un momento con esa situación. Hombres como Zarp no son personas de confianza. Yo me encargaré. Sé bien lo que tengo que hacer. No tienes que preocuparte. ¿Y sabes algo nuevo acerca de Omer? No, pero estoy trabajando en eso. Mert, tenemos poco tiempo. Cuento contigo, hijo. Tienes que apresurarte, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, era un día muy aburrido hasta que te vi. ¿Está el jefe Yusuf en su oficina? Se fue. Entonces no está. Pero me dijo que estaría en su oficina. Sí, está bien. Esperaré en su oficina. Dijo que era algo importante. Mert, no puedo dejar que entres a su oficina. Entiéndese, podría enfadar. Pero te avisaré en cuanto llegue. Está bien. Hasta luego. Si no llegas a tiempo, Zarp arruinará todo. ¡Suscríbete al canal! Vamos, Mert, puedes hacerlo. Puedes lograrlo sin sentir tanta presión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Así que otra conquista Así que es un hombre sigiloso, ¿cierto? Homer ya no está en el lugar Oh, vaya Esto será difícil Estaba en otro lugar, lo rastré todo el día Está bien, quiero que nos envíe su ubicación Está bien ¿Azlan, se lo informamos al jefe? Sí, así es, lo estoy llamando No me contesta Ah, ya la tengo Se la voy a enviar ahora mismo al jefe ¿Qué pasa? Bueno, si yo no te llamo, tú tampoco me llamas Tengo mucho trabajo por ahora, estoy ocupada Entonces tómate un descanso Si quieres, puedo llevarte a la mejor cafetería de Estambul Claro que sí, ¿por qué no? Sería un cambio para mí ¿Qué tal si nos vemos en el restaurante de Fusun al rato? ¿Hola? Hola Hola Hola, sí, no escucho Ah, se acabó la batería Aslan, por favor, préstame tu teléfono Ten Ah, hola, Eylem, soy yo Se me acabó la batería Te llamo desde el teléfono de mi amigo ¿Qué me estabas diciendo? Sí, te estaba diciendo que fueras al restaurante Está bien, está bien Oye, te llamo luego Nos vemos ¿Tienes el borrador? Me tengo que ir Está bien, Eylem Nos vemos en el restaurante después Mensaje de Serkan Ver ubicación Está bien Está bien, entonces voy al restaurante Así es, hasta luego, nos vemos Nos vemos Gracias, amigo, te debo una No hay problema cuando lo necesites Sí, aceptó No hay problema No hay problema cuando lo necesites No hay problema cuando lo necesites No hay problema cuando lo necesites Homera, ahí estás. Te encontré. ¿Llamas para darme buenas noticias? No, solo llamaba para saber cómo estás, padre. Vaya, ya lo encontraste. ¿Dónde se está escondiendo? No es un lugar tranquilo aquí. Yusuf tiene a sus hombres en todo el lugar. Te voy a enviar la dirección. Está bien, la esperaré. Tengo que recuperar a Sarpe, Ilem. No voy a rendirme. Tienes que ayudarme, mi hermosa niña. Ahora y siempre que lo necesites, tía. Cuenta conmigo esta vez. Es tu hijo y como un hermano para mí. Haremos que ese cabezadura razone, tía. Elijo jefe y lloró en mi presencia. Y le dijo jefe al hombre que ha odiado todos estos años. No entiendo por qué lo hace. Hola, ¿qué hay en el menú de hoy, Fusun? Bienvenido. Lo siento, es un mal momento, dime. Ay, para nada. Por favor, siéntate. ¿Qué es lo que quieres comer? Lo que tú quieras darme, Fusun. ¿Qué pasa? Te digo después. ¿Te encuentras bien? Sí, bien. El plato se rompió. Tranquilos, todo está bien. Ven, siéntate. Yo me encargo, anda. Primero vamos a darle a Mer su comida. No te preocupes, ven. No hay ningún problema, tía. Siéntate, por favor. Ven. Estoy tan distraída. Vamos, tranquila. Ven, siéntate. Ahora estás tirando los platos, no era necesario. Puedes ser honesta conmigo. Escucha, si no me quieres aquí... Eres un chico tan bueno. Si mi hijo estuviera vivo, tendría tu edad. Dije, estuviera, pero... Nunca creí que hubiera muerto. Aylén me lo dijo. Has tenido muchos problemas, ¿verdad? La verdad... No entré a la habitación de Umut durante mucho tiempo después de que desapareció. Luego un día reuní el valor para hacerlo. Fui a su cama y me senté en ella a largo tiempo. Sentí como si fuera a entrar a la habitación con una gran sonrisa en el rostro. Aún tengo esa sensación y desde entonces siento que... Él no murió. Va a entrar por esa puerta. Debes estar pensando, esta mujer está loca. Macarrones, entonces. Bien. Macarrones, entonces. Pon algo adecuado en la mesa. Hola, buenos días, señora Fusun. Bienvenido, Coxal. Muchas gracias, señora. Lamento tu pérdida. Tu papá era un buen hombre. Espero que descanse en paz. Señora, se lo agradezco. Hay un asunto importante y vengo a hablar de él, señora. ¿Qué sucede? No sé cómo voy a decirle esto, pero le diré lo que sucede directamente. Nosotros los herederos llegamos a un consenso y decidimos subir la renta. Pagaba una cantidad pequeña a mi padre. Está consciente de eso. Este lugar vale mucho más. Es verdad. ¿Cuánto dinero quieren? Bueno, queremos triplicar la renta. ¿Triplicar la cantidad? Pero yo no puedo pagar eso. Entonces lo siento mucho, señora, pero tendrá que desalojarlo. ¿Quieres que desaloje? Pero no puedo hacerlo. Invertí mucho dinero en la cocina. Mira. Así es. Pidió un préstamo al banco. Les está pagando. Si se cambia, necesitará tiempo para encontrar clientela, ¿verdad? Ese no es nuestro problema. Ten piedad, Coxal. Si no le pago al banco las mensualidades, van a embargarme la casa. ¿Y qué voy a hacer? No hay nada que hacer, señora. Es nuestra última palabra. Es una decisión familiar. ¿Ahora qué voy a hacer con esto, hijos? Necesitamos que desaloje pronto. Cuando puede irse. Ahora escúchame bien. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Está bien. Está bien, Fosun. Permíteme. Escucha, debemos cuidar bien nuestras palabras. De acuerdo. Eso sería bueno. ¿Has estado escuchando todo lo que dices? Déjalo, Mert. Fosun, por favor, permíteme. Tranquilízate. ¿Es tan fácil mandar a alguien a la calle? Y hacerle la pregunta, ¿cuándo puedes irte? ¿En serio lo cree? Nos saldremos de este lugar cuando queramos. Si no le parece, demándenos. Váyase. Escúchame. Antes que nada, entienda que este no es su asunto. Segundo, no tenemos un contrato. Nos favorece la ley. Yo soy la ley aquí, amigo. ¿Por qué hace tanto alboroto? Cállate. ¿Eh? Mire, dije lo que tenía que decir. Que tengan buen día. Ya, tranquilo. ¿Te sientes un poco mejor, Fosun? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy perdiendo todo lo que tengo, uno por uno. Mi esposo, mis hijos, hasta mi trabajo. Cuando intento aferrarme a algo o encontrar consuelo, solo se desvanece. Estaré haciendo algo mal, hija. No has hecho nada de eso, tía. No te sientas mal. Por favor, déjame decirle a Sarp. Él puede solucionarlo. No quiero. Ven conmigo afuera. ¿Qué pasa? ¿Por qué saliste? Quiero que me des la dirección de ese hombre. ¿Qué hombre? La dirección del casero. Solo quiero hablar con él personalmente. Pero con una condición. Te acompañaré. Buenos días, señor. Gracias. Bueno. Oye, siéntate. Vine para hablar del restaurante de Fusun. ¿Ahora qué? Te escucho. Primero que nada, quiero que sepas que no soy familiar de Fusun. Solo soy un cliente. ¿Y qué? Vine aquí a pedirle que por favor reconsidere lo del restaurante. Usted la escuchó. Tiene una deuda. Por ahora no puede pagar su renta. Mira, lo entiendo. Pero mi padre ya falleció. Y yo no soy el único heredero del local. Tengo tres hermanos más. Comprende que no decido solo. Puedo comenzar con usted. Puedo hablar con el resto para convencerlos. ¿Qué dice? Eso no va a suceder. Además, lo que pedimos no es más del promedio de costo de rentas. Hay alguien dispuesto a pagar más. Le creo. Sí, siempre hay alguien más, así es. Pero colabora conmigo en esto y después yo le haré un favor. ¿Qué dices? Tal vez un día necesites ayuda. Puedes llamarme y lo resolveré por ti. Soy oficial de la estación de policía. ¿Y por qué necesitaría la ayuda de la policía? No lo sé. Tal vez un día te arresten por violar la ley. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Acaso me estás amenazando? Mira, no es la forma. No puedes venir aquí y hablarme de ese modo. ¿Y qué si te hablo así? ¿Llamarás a la policía? Así es. Mert, está bien, tranquilo. Por favor. Mira, está bien, pero piénsalo. No puede pagar esa renta. Cerrará el restaurante. El banco le embargará a su casa y no tiene a nadie. Lo que haces es cruel, ¿no crees? Pero tiene un hijo policía. Él lo puede pagar. No, no es policía. No se pudo graduar. No tiene trabajo y casi no va a la casa, ¿ya? Está bien, ese no es mi problema. Como dije, es la decisión de nuestra familia. No hacemos nada contra la ley. Es nuestro lugar. Solo exigimos nuestros derechos. ¡No puede ser! ¿Es tu última palabra? Así es, mi última palabra. ¿Qué le pasa? Ah, increíble. ¡Felicidades! ¡Muy bien, bravo! Lo trataste con mucha clase, Mert. De verdad. ¿Qué podía hacer? Viste al hombre. Puede romperle la cara con la computadora, pero da igual. Ay, sí, Mert. Fuiste el más entrado, ¿no es verdad? En cierto momento creí que lo ibas a golpear, después de todas las cosas que le dijiste. Bueno, intenté hablar con él, pero no funcionó. Sí, parecía imposible. El hombre es más necio que una mula. Podías golpear su cabeza con la computadora y no pasaría nada. Me hizo enfadar. Ojalá hubiéramos podido negociar. Pudimos acordar que pagara la mitad. ¿Y después de eso qué harías? No sé, completar la renta con los hombres de la estación. ¿Puedes hacer eso todos los meses? Difícil, ¿verdad? Eso es imposible. Además, Fuzun nunca estaría de acuerdo si hiciéramos algo así. Es verdad. Shh, detente un momento, Mert. No estás haciendo todo esto para conquistarme, ¿verdad? Dime. Avergüénzate por lo que dijiste. Mi estilo no es así. Ay, bueno. ¿Y cuál es tu estilo, entonces? Si pretendo conquistar a alguien, soy directo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te funciona? No importa, da igual. Te llevaré a tomar el mejor café de Estambul ahora. Anda. Anda, ¿qué estás viendo? Anda. Dije Estambul, el mejor café que hay aquí. Policía allerio, ¡ap Khan! Policía allerio, ¡ap Sub, al cabnol! L disciplina . Gracias.